Aquí vamos a... Estamos anillando un motor de... De una revolvedora, motor Honda Pues aquí ya puse los anillos en la posición que considero correcta yo Vamos a proceder a ponerlo Vamos a usar el opresor de anillo, el mango Y esta es una experiencia más de vida porque... Yo me dedico a arreglar motores de carro, la gasolina Pero un amigo, un vecino tiene la revolvedora que no prende y no prende Y le digo no, pues ya se la cheque Y a mi punto de vista, le mire que no tenía compresión Al momento de que no tiene compresión el carro pues nunca va a encender, más bien el motor Entonces voy a proceder a armarlo para atrás, ya tengo todo listo La cabeza ya está sentada de las válvulas Mira pa Todo está en orden Todo está en orden Todo está en orden Y entonces ya vamos a continuar a armarlo Y aquí mi hijo Emir A ver Próximo ingeniero automotriz Va hijo Con el moquito de fuera, a ver Y vamos entonces a armar el motor Ahorita nos vemos Va 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 Va